La verdad que sí, fue un fin de semana espectacular. Nos llevamos con una sorpresa, más allá de que nos habíamos preparado para... Hacía más de un mes que nos venimos preparando para ir a esta carrera. Y bueno, la verdad que nos encontramos con algo bárbaro, un auto que era un misil, digamos. Un trabajo que se le aplicó al auto que la verdad que hizo que anduviera muy bien el fin de semana en Marcos Juárez. Entonces, ¿ganaste la clasificación, ganaste la serie, ganaste la final? ¿Te quedaste con todo? Sí, la verdad que sí. Arrancamos el sábado con las pruebas libres. Terminé con el mejor tiempo de todos los que estábamos probando. Así que íbamos bajando los tiempos y eso nos daba la alegría de que teníamos un buen auto. El domingo por la mañana hicimos los entrenamientos, también fui el más rápido con los tiempos. Así que, bueno, después clasificamos, también obtuve el mejor tiempo, gané la serie y gané la final. Así que fue desde el sábado al domingo todo completo, todo muy redondito. El auto muy bien. La verdad que el trabajo que me le hicieron al auto rindió al 100%, así que eso hizo que tuvieran lo más alto del podio. ¿Y el circuito te adaptaste perfectamente? ¿Cómo es el trazado? Bueno, el circuito sí, es trabado, es muy técnico. Lo único que tiene feo es el piso, que digamos que te gastan muy mucho las gomas. Así que había que tener cuidado con eso, lo que era la final, porque no te dejan cambiar las gomas. Con las gomas que uno clasifica, tiene que correr serie final. Así que estábamos con ese miedo de ver si nos quedábamos sin goma para la final. Pero bueno, todo salió muy bien, todo redondito, así que no hubo ningún problema en ese aspecto. ¿Es la última fecha o queda todavía otra del campeonato? Bueno, esta es la anteúltima, digamos. Queda una más ahora el 11 de diciembre acá en el Cabalén. Así que, bueno, fui a participar. Me invitaron la federación, la gente que está en la comisión de ahí de Córdoba. Así que me hice presente, ya que tenía ganas de ir. Así que la verdad que me fue muy bien. Y con respecto al circuito, como te dije, un circuito muy técnico, muy trabado, muy corto. Al auto mío le cayó muy bien. Debe ser la puesta a punto del motor, la puesta a punto del chasis. Así que yo estoy corriendo con la caja original del 128, que creo que también me favoreció un poco. Pero bueno, así que eso hizo que el auto rindiera al 100%. ¿Baja el Cabalén en el lance? Y bueno, estamos en esas tratativas. La verdad que no sabemos, porque tenemos un presupuesto con gomas. La verdad que me gasté todas las gomas allá en el circuito, entre las pruebas y la carrera. Así que, bueno, estamos viendo eso. Ya llegando cerca de la fecha del 11 de diciembre, vamos a ver cómo estamos. El auto ya va a estar preparado. Lo único que hay que comprar sería un juego de gomas. Así que, bueno, habrá que prepararse para eso. ¿Quiénes son los culpables, entre comillas, de que el motor anda bien, en el chasis también? Bueno, la verdad que en el auto se trabajó mucho. Bueno, acá en Villa Dolores me lo atendió Juan Carlos Sánchez, todos los conocen como Joabur. Y bueno, él me armó todo lo que era la parte de suspensión, junto con Hugo Varela. Así que esos preparativos me lo hicieron en el chasis. Dante, de aquí de la Gomería, me hizo lo que es el alineado, los preparativos previos, digamos, porque al auto lo tenía que llevar a Córdoba, a Fernández, al taller de Fernández. Así que allá me ultimaban los detalles, que era lo que era terminación de alineación, puesto a punto de amortiguador, contrapeso de ruedas. Así que ellos, la verdad que me hicieron un trabajo bárbaro en lo que es chasis, junto con el motor que me lo prepara Juan Fabiano, el mismo de siempre. Así que fue todo un conjunto de trabajo que se le hizo tanto en Villa Dolores como en Córdoba, que la verdad no tuve que renegar nada. El auto desde el principio al final se comportó de maravilla. Así que la verdad que un muy buen trabajo que me lo hicieron al auto ellos. Julio, por esta actuación tuya del domingo, felicitaciones. Y si vas el 11 de diciembre al cabalén, que se repita y que cierres el año de la mejor manera. Bueno, muchas gracias. La verdad que vamos a tratar de hacer todo lo posible para ir. Y bueno, esto es no solo mío, sino atrás de esto hay mucha gente. Yo quisiera agradecerle principalmente a la familia. Después está, como te nombré, a Juan Carlos Sánchez, a Hugo Varela, que me trabajaron en el auto, a Dante principalmente, que siempre me da una mano en lo que es alineado. Me lo deja Bárbaro, los chicos del taller, del Dante. A Juancito Ceballos, que siempre me está ultimando detalle con su trabajo. Y después, bueno, a Maxi González, que me hizo también su colaboración de su negocio. A la intendenta de Villa Dolores, que también me dio una mano para poder participar a Lozada. Así que fueron varios, varias personas que colaboraron. Así como también una rifita que hicimos entre los amigos, amigos y digamos la gente del ambiente del automovilismo. Hicimos una rifita como para aliviar un poco de gasto. Así que a ellos les agradezco muchísimo por su colaboración. Que gracias a todo ello fue una gran ayuda como para yo poder participar en Marcos Juárez. Así que creo que es una colaboración muy grande. Igual que la gente de Córdoba, de Fernández, que me hizo todo lo que es el auto y no me cobraron nada. Así que fue todo de onda. Igual que Juan, como siempre, atendiéndome el motor. Y bueno, son todo un conjunto de cosas que hace que yo pueda participar en la carrera. Ya que había que soltar muchos gastos. Así que, pero bueno, gracias a ellos. Y les agradezco muchísimo. Así como también uno se siente apoyado por medio de los mensajes, los llamados telefónicos que te están haciendo durante el fin de semana. Entonces uno se siente apoyado por gente de Villa Dolores y amigos. Entonces eso te da fuerza para acelerar en el circuito y traer un triunfo a Villa Dolores. ¡Gracias!